Voy a hacer un vestido con este pedazo de tela que tengo y aunque es muy chiquito no me alcanza pero voy a hacer uno de mis experimentos para que me alcance para mi vestido La parte de abajo si esta ancha, grande pero la parte de arriba esta muy angustita y de la parte del pecho no cierra entonces ahí voy a hacer esto para que la parte de arriba me alcance a cerrar Voy a meterle costura nada más en la partecita de abajo de aquí a aquí, casi casi la mitad y la mitad para arriba voy a dejar abierto y yo tengo estas cintas, tiras, voy a añadirlas en el pecho para que la parte de arriba se haga más grande si no tienen esas cintas pues pueden hacerlas con pedazos de tela o meterle otro pedazo de tela cualquiera ahí yo voy a juntar a unir esas dos tiras que tengo les voy a meter costura en la orillita ya que están unidas las voy a pegar en esa partecita de la tela en esta masa angustita y para así hacerla más amplia y aquí doy un parchecito en esa parte donde no se raba y así queda el vestido con esas cintas pueden quedar así en tirantes o nada más así las cintas amarradas y listo y quedó ya el vestido fácil y con poca tela pues y así queda el vestido